30 años después de su oro olímpico en Barcelona, Fermín Cacho recuerda su hazaña en Agreda. Se recuerda, son los primeros Juegos Olímpicos que se hacen en nuestro país, se hacen en España. Una prueba o un deporte como el aletismo, el más importante dentro del olimpismo, una prueba de 1500 con mucha tradición. Que un soriano ganase, pues es lo máximo que se puede pedir. Es martes 16 de agosto, comenzamos. Nos vamos hasta la provincia porque este fin de semana en Berlanga de Duero acogía una nueva edición de su mercado medieval que regresaba con mucha fuerza tras la pandemia. A Berlanga de Duero no le hace falta ningún detalle para que nos haga sentir como en el medievo. Por este motivo no podría haber escenario mejor para celebrar un mercado medieval. Toda una tradición en el pueblo que se ha retomado tras la pandemia. Llevamos ya varios meses preparando esto porque además es como retomar de nuevo después de la pandemia. Había artesanos que ya no estaban, otros que se han incorporado nuevos. Entonces sí que lleva bastante preparación, claro. Hay que retomar después de un parón de dos años. Guarnicioneros, reposteros o libreros. Decenas de puestos repartidos en el corazón de la villa que reivindican por un lado oficios prácticamente perdidos y por otro trabajos de calidad en muchas ocasiones infravalorados. La gente joven está acostumbrada a comprar un bolso que dura 15 días. Y luego quieren otro de otro color diferente y quieren cambiar. Y no quieren llevar un bolso que dura hasta para sus nietos. Vamos, de hecho mi mujer gasta un bolso que se lo hice cuando éramos novios y llevamos 30 años. Aquí prima la cercanía con los compradores pero también con el público que se acerca a disfrutar de actividades complementarias tan interesantes como la danza o los títeres. Muy bien, despacito. La gente va, en medida que va avanzando el día, ellos van viniendo. Pero muy bien, como habéis podido comprobar, ya hemos tenido para los títeres, hemos tenido nuestros buenos espectáculos, nuestros buenos niños y niñas. Hombre, tenéis que salir. Y nada, y gustan mucho. Se cierra una nueva edición y con esta ya son 21 en la que se consolida un evento de obligada asistencia para todo buen soriano que se precie medieval o contemporáneo. Quienes se encuentran inmersos en plenas fiestas son los vecinos de Quintana Redonda. Este martes culmina las celebraciones con la misa en honor a San Roque, pero la música y la diversión han dejado estampas como las que van a ver. Vean. Unos lo tienen claro, aunque otros no tanto. Y es que cuesta decidirse a la hora de elegir la actividad favorita dentro del programa de fiestas de Quintana Redonda. Uf, pues me gusta mucho todo, me gustan las cosas acuáticas que ponen. La fiesta de disfraces. Los toboganes acuáticos, la fiesta de la espuma, lo de los colores. Los torneos de fútbol. La piscina, por la noche jugar, de todo. En lo que todos coinciden es en la alegría de celebrar actividades como la tradicional Holy Run, que se vivió el sábado en las calles de la localidad y que llenó de color las vías y la ropa de los participantes. Pero hay quien tiene sus trucos. Básicamente lo que hay que traer es ropa vieja, porque si traes nueva, ahí ya no te va a durar. Y los polvos ya no se quitan, porque la lavadora no se va a durar. Si traes una cosa nueva, pues al final se rompe y ya tienes que tirar. Este martes se cierran los festejos en honor a la Virgen y a San Roque, que han causado gran expectación entre vecinos y visitantes. Otro de los momentos cumbre, las fiestas de la juventud de Ágreda, fue la tradicional carrera popular Fermín Cacho. Este 2022 es un año especial. Supone el regreso a la normalidad, siempre con precaución, de nuestras tradiciones. Y la que ya es una tradición en Ágreda es la carrera popular Fermín Cacho. Y ahí está el segundo motivo por el que este año es especial. Se cumplen 30 años de su gran victoria. Ese oro en 1.500 metros en casa, en España, en las Olimpiadas de Barcelona 1992, que tanto hizo vibrar a todo un país y que tiene sello soriano. Se recuerda, son los primeros Juegos Olímpicos que se hacen en nuestro país, se hacen en España. Una prueba o un deporte como el elitismo, el más importante dentro del olimpismo, una prueba de 1.500 con mucha tradición. Que un soriano ganase, pues es lo máximo que se puede pedir. Entonces, contento de luchar por el deporte, contento porque mi provincia, Soria, mi pueblo Ágreda, en general toda la provincia, sea mucho más conocida. Un total de 450 participantes de todas las edades se animaron a correr desde la Dehesa hasta la Plaza Mayor en una nueva edición marcada por las ganas y la ilusión. Recibiendo a todos los participantes, que la verdad que este año ha sido muy numerosa y contentos de que la gente haya disfrutado y la haya pasado bien. Agradecerle su participación, la verdad que es una carrera bonita, homenaje al oro olímpico de Fermín Cacho y nada, que el año que viene les volvemos a esperar. Una de las actividades favoritas en estas fiestas de la juventud de Ágreda, que con la quema del gallo Roque, dicen adiós hasta el año que viene. Vamos ya con la previsión meteorológica para mañana miércoles, marcada por fin por un descenso de las temperaturas. Para mañana miércoles 17 de agosto se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales en el norte y en el sur. Aumento de la nubosidad hacia los nubosos o cubiertos por la mañana, con precipitaciones en el norte y en la mitad este a partir de la tarde, que podrán ir acompañadas de tormentas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios en el tercio oeste y en descenso notable en el resto. Vientos del oeste tendiendo al noroeste y norte por la tarde. En Almazán las mínimas rondarán los 9 grados y las máximas los 25. En la capital las mínimas se mantendrán en los 10 y las máximas en los 24 grados. Y hasta aquí la actualidad de hoy. Volvemos mañana con más información. Sean felices.